Lázaro Antonio Báez, correntino, 68 años, persona que, empresario, estaba ligado a la obra pública del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner desde que asumió allá por el 25 de mayo del año 2003 el gobierno de Néstor. ¿Cuál es el punto? El punto es este. Hoy está detenido, hace cuatro años y tres meses aproximadamente que está detenido. ¿Por qué? Por una causa llamada aparentemente la ruta del dinero K. Una causa que se le imputa, según lo que dicen los actores del sumario este, por el lavado de activos. Es un delito que supuestamente trató de meter al mercado blanco dinero que proviene de ilícitos, aparentemente. Esto dicen, esto arrojaba la investigación y estábamos, estamos en el curso del debate oral y público. Tengo entendido de que estaban ahora, es decir, los alegatos. La semana pasada alegó la UIF, la Unión de Información Financiera, alegó también la Oficina Anticorrupción y alegó el Ministerio Público Fiscal a cargo del doctor Abel Córdoba. A ver, ¿qué lo encontraron en estos alegatos? Aparentemente la acusación lo encontró con pruebas de cargo. ¿Qué significa? Encontraron, supuestamente, elementos como para imputarle este delito y pidieron penas. Pidieron penas que van desde los 8 años hasta los 12 años que pidió la Fiscalía, el doctor Córdoba. Ahora bien, es bueno escuchar también la otra campana, que es la defensa. Es decir, no solamente de Lázaro Báez, sino van a estar todas las otras defensas. Porque expliquémosle a la gente que Lázaro Báez está imputado de este delito en calidad de autor, pero también está con sus hijos, que son aproximadamente cuatro hijos. Uno de ellos, Martín Báez, que es el que supuestamente estaría más imputado por su participación y sus maniobras. Y según lo que dijo el fiscal en su alegato, dijo que Martín Báez ha hecho hasta maniobras evasivas para poder zafar o buscar algún tipo de atenuación en su imputación dentro de lo que fue el proceso penal. Es decir, es uno de los imputados más relevantes conjuntamente con su padre dentro de lo que es la imputación de este delito. Sería bueno escucharla, y no sé si ya la tenemos en línea, a la defensa, a la doctora Elizabeth Gazaro. Buenas noches, doctora. ¿Cómo le va? El doctor Delia le habla. Buenas noches, ¿cómo les va? No los veo, no sé si me ven. Sí, sí, yo la estoy viendo perfectamente. ¿Me escucha bien? Sí, sí, yo lo escucho bien. Ah, bueno, perfecto. Doctora, bueno, el tema es que queremos saber, queremos, porque estamos haciendo una introducción del caso de su defendido, de Lázaro Báez, tenemos entendido por los medios masivos de que ya alegaron, es decir, la UIF alegó la Oficina de Anticorrupción y la Fiscalía. Si estoy bien y lo tengo claro. Dígame si yo me equivoco. No, no, perfecto, alegaron las querellas y dentro de ellas también alegó el Ministerio Público Fiscal, donde pidieron distintas penas. Pero bueno, yo creo que acá lo más importante, como decían ustedes, es la prisión preventiva. Estamos ante una detención ilegal, acordémonos que el código establece dos años y excepcionalmente un año más. Esa prórroga del año que se posterga tiene que estar debidamente fundamentada, y aquí Lázaro lleva cuatro años y cinco meses. Hoy nos acaban de notificar el rechazo del arresto domiciliario, no sé si ustedes recuerdan, más o menos a tres o cuatro semanas atrás, bueno, estuvimos en todos los medios porque había posibilidad de que Lázaro retomara la libertad. El tema es bastante complejo porque en realidad es una causa sola, pero ¿qué hacen los tribunales? Los tribunales recortan las imputaciones, entonces tenemos un cúmulo de causas, pero la prisión preventiva es toda una, y la causa es toda una, es la famosa ruta del dinero acá. No lo digo yo, no lo dice la defensa. Lo ha dicho en el último dictamen del doctor Córdoba, donde él dictamina a favor no solamente de la escarcelación, sino de que se le otorgue el arresto domiciliario por la extensión del plazo de la prisión preventiva, o sea, cuatro años y cinco meses. Yo creo que es la prisión preventiva más larga de la Argentina. Justamente, yo lo que le quería hacer la pregunta es que, porque la gente dice, ¿cómo puede ser que Lázaro esté detenido tanto tiempo y habiendo vencido los plazos que marca la ley, sigue detenido? ¿Qué pasó allí? Porque tengo entendido que la Cámara Federal le dijo al Tribunal Oral Federal 4 que le otorgue el beneficio de la escarcelación o la prisión domiciliaria. Y estaban viendo el tema de la caución o la fianza, ¿no? Que estaban viendo ese tema. Exactamente. Lamentablemente, tengo que decirles que las decisiones son políticas y no son procesales, no son jurídicas. Porque hoy, si ustedes después, yo se lo voy a mandar por WhatsApp para que ustedes, si lo quieren publicar, uno de los, el dictamen de Luca, porque imagínense que estamos con apelaciones y permanentemente en recursos frente a este recorte de los derechos constitucionales. Porque, a ver, no solamente se vulnera el derecho de permanecer el juicio en libertad, porque acá a lo largo de estos cuatro años que lamentablemente el poder político anterior le causó mucho daño al Poder Judicial, estableció una doctrina en la cual hizo abuso de las prisiones preventivas. Y no solamente dicho por esta defensa. Hay muchos juristas, muchos jueces, el doctor Delgado, por ejemplo, el fiscal, donde estableció que se hizo abuso de las prisiones preventivas. Entonces, estamos ante un exceso de esto cuando el Código Procesal Penal Federal dice que la regla es la libertad. Él podía haber llevado un juicio, estando a derecho como siempre lo estuvo, y que el debate se desarrolle con total normalidad. O sea, la regla es la libertad, no la prisión preventiva. Doctora, mi pregunta es, sabiendo todos, y usted y yo sabemos porque, bueno, nos dedicamos a esta materia, ¿qué decían los jueces a la hora del pedido de ustedes que le otorguen la escarcelación producto de que se vencían los plazos de la prisión preventiva, del plazo del año de prórroga? ¿Qué decían los jueces a la hora del pedido por parte de la defensa? No, bueno, ellos, uno de los argumentos que sostienen es el entorpecimiento de la investigación, como usted sabe, y es penalista. Los dos fundamentos para denegar la escarcelación es el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Fundamentos totalmente irrisorios, porque estamos en pleno alegato. O sea, la posibilidad que Lázaro se haga de prueba para evadir una instrucción ya pasó. Y tenemos un juez de grado que también, o sea, porque acá lo que hay que diferenciar, ¿cuáles son las prisiones preventivas que tenía el señor Baez? Lázaro tenía una prisión preventiva primogénita, que era la ruta del dinero K, y eso, el cese de esa prisión preventiva la logramos recién el año pasado, con apelaciones a casación, y casación resolvió otorgar el cese de la prisión preventiva. Luego de ello, hay dos desmembraciones, que son dos hechos que también están mencionados en la elevación al juicio en la ruta del dinero K, que es la causa 9630 y la famosa causa del entrevero en el campo de Uruguay. Esa es la causa que está Fariña, ¿no? Fariña está en todas. O sea, evidentemente el poder político anterior utilizó a este testigo que tanto sabe de la obra pública, ¿no?, de licitaciones, de evasión, que se ha cansado de cambiar su relato permanentemente, de esto de explicar de una plata blanca a la pasa negra y negra blanca permanentemente, y retomando lo que decía, es que en estas dos causas, que son hechos que también están mencionados en el debate, o sea, en la imputación de la ruta del dinero K, se dicta dos prisiones preventivas. En una, casación le otorga la escarcelación y le dice al Tribunal Oral 4, resuelva a correderecho. Usted no puede, porque consideramos que es la misma prisión preventiva, tenerla, señor Baez, con una prisión preventiva de más de cuatro años. Hace el reenvío al Tribunal Oral 4, y el Tribunal Oral 4, muy gentilmente, nos impone el pago de una fianza de imposible cumplimiento. Entonces, volvemos al comienzo. No solamente se siguen ejerciendo abusivamente el ejercicio de las decisiones preventivas, sino que también el Código establece y prohíbe imponer una fianza de imposible cumplimiento cuando Baez está totalmente caucionado. O sea, no tiene bienes, no tiene ingresos. Creo que tengo... O sea, la única... Doctora, discúlpeme. Creo que tengo entendido que Austral Construcción está en un concurso de quiebra. Creo que está... Que se incautaron todos los bienes de Lázaro Baez. Todos. Todos. No tiene absolutamente nada con respecto a los bienes. Y creo que, a la luz de haber tomado conocimiento de esa quiebra, hoy Baez no tiene como para responder por esta fianza. Es muy claro el tema. Exactamente. Y ni siquiera el Código nos permite poder derivar, o lo que nosotros le decimos aquí, bueno, bueno, está bien. Tengo todo el patrimonio embargado. Bueno, tomen un sector, porque también el embargo es millonario, como todos saben, y la fianza también. Entonces, tomen parte del capital que está embargado y tómenlo como fianza. Yo creo que es suficiente todo el capital que él tiene, porque a todo esto, el tribunal tampoco resguardó el patrimonio de Austral Construcciones. Permitió que se robaran, que se apropiaran, que se desguasaran, todo a la deriva, todo el capital. O sea, cuando empezó, se acuerda que tuvimos un episodio también de la naturaleza en Comodoro, ahí se acordaron de las máquinas de Báez, se otorgaron a Vialidad, se otorgaron a la municipalidad de distintos puertos del sur, que están usando las máquinas, me parece, a ver, antes de que se la roben, me parece muy bien, pero tampoco se le da la posibilidad de un alquiler, porque si Vialidad está usando esas máquinas, me parece que deberían pagar un canon y que ese canon vaya al Estado. Tal cual. Doctora, es evidente de que a la luz de lo que usted nos está informando, Lázaro Báez, a ver, es un preso político, claramente. Tal cual. Porque, a ver, yo creo que ponerle una fianza de ese monto es de imposible cumplimiento, más estando él en estas condiciones. Ahora bien, a la luz, doctora, de los alegatos, tengo entendido que el doctor Abel Córdoba, si pidió 12 años, dígame si yo estoy bien informado, y que supuestamente Lázaro Báez fue la cabeza que llevó adelante una maniobra de esta organización presunta criminal para hacer un lavado de activos. ¿Es así? ¿Es correcta la información que yo tengo? Sí, el doctor Córdoba imputó, obviamente, la causa. Lo que pasa es que el alegato del doctor Córdoba es como que lo desmembra en dos partes y dice, por un lado, él realiza un desarrollo en la actividad de evasión y también de lavado de activos. Ahora, como usted bien sabe, cuando un fiscal imputa determinados delitos, esa imputación tiene que estar avalada por pruebas. Esas pruebas tiene que el fiscal determinarla en forma circunstanciada y precisa. O sea, el fiscal tiene que decir, bueno, usted lavó. ¿Cómo lavó? ¿Por obra pública? Él tiene que determinar qué obra el señor Báez adquirió en forma ilícita, dónde estaba el sobreprecio y en qué forma él obtuvo ilegalmente la obra, la adjudicación de la obra. Como todos sabemos, toda esa prueba no está producida porque tenemos un juicio que recién está empezando con las testimoniales. testimoniales que, o sea, el otro día, el lunes pasado, comenzó, se reinició el juicio de la obra pública con testigos que ni siquiera son fundamentales. O sea, porque no hay forma de que tenga una legalidad de desarrollo del proceso. ¿Cómo nosotros, siendo abogados defensores, nosotros obviamente nos opusimos a que se reinicie el juicio de esa manera, los defensores, ¿cómo hacen un control de un testigo para preguntarle dónde está la inmediatez? O sea, es totalmente ilegal el desarrollo de ese proceso. Yo creo que hay que esperar que pase la pandemia y veremos cómo se reencausan esas causas. Es como nosotros también lo dijimos en un momento. Toda esta causa se tendría que haber formado y juzgado todo en su conjunto. Porque si el fiscal a mí me está imputando un delito precedente, la obra pública, cuando ni siquiera comenzó el juicio, y que me diga el fiscal en qué obra Lázaro lavó, cuando Lázaro cobraba todo por certificado público, a través del banco, por licitaciones. Había un control, el Poder Ejecutivo controlaba, había una Cámara de Diputados y senadores que controlaban el presupuesto donde se realizaban los pagos. Entonces, el juez, el fiscal, perdón, muy genéricamente dice, no, bueno, esto es un delito precedente, la obra pública y evasión. Otra situación. Evasión. ¿Cómo evade la VAES? No, porque él lavó plata por la evasión. Los mismos querellas que están diciendo que él evadió, que hay evasión, se presentaron a la quiebra a verificar una deuda. Ahora, entonces, el mismo Estado que me está reclamando el cobro de una deuda, acá me lo imputa como delito. Entonces, ¿yo evado qué? Una actividad lícita. Claro, entonces, es atípico. Claramente es atípico. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero que la detención totalmente ilegal, cuando él venía con un plan de vuelo. Ni hablar, porque eso, me he cansado de hablar de esa situación. VAES venía con un avión, con un plan de vuelo. Lo dijeron los pilotos, en las audiencias de debate. Se probó que el avión no tenía autonomía, ni siquiera para llegar al Uruguay. Esta causa comenzó, ¿cómo comenzó? Con los denunciadores seriales que teníamos. Carrió, Santoro. Todos esos personajes que están investigados por espionaje ilegal en Dolores y ahora en Lomas. Ni hablar de las situaciones, ni hablar de las situaciones de amedrantamiento. Doctora, hablando del tema de las escuchas, el otro día tomé conocimiento por un matutino de que supuestamente Lázaro Báez había recibido, y esto si usted que está ahora aquí, si lo puede aclarar, porque salió en un diario prestigioso, de que Lázaro Báez había recibido una recompensa en una operación llamada PUF, que hubo en su momento, y que la recompensa era que si no hablaba y se mantenía en silencio, después que pase esto, iba a ser beneficiado con un dinero X determinado. Obviamente que me di cuenta que era una operación de prensa. ¿Estamos en esa línea, doctora? ¿Sabe cuál fue el premio? Meter ahí preso a su hijo Martín. Mire, yo fui testigo, yo fui testigo. Esto nos cansamos de denunciarlo. El señor Báez recibió un día, me llama a mí preocupado, diciendo que quería hablar personalmente, no podíamos hablar siempre por teléfono. Imagínese, usted sabe, como penalista, lo encorroso que ir hasta la cárcel, uno demora tres o cuatro horas, y que tampoco podíamos hablar como profesional a su cliente, establecer una estrategia de defensa, porque nos escuchaban permanentemente, no solamente telefónicamente, sino con el allanamiento del doctor Villena. Se probó que la cárcel estaba cableada. Donde yo tenía las reuniones con Báez, encontraron micrófonos. Ah, mire usted. Y eso no es del operativo. Lo denunciamos siempre. Pero bueno, Báez siempre... Doc, es evidente que la causa que tenía el doctor Villena, que ahora creo que la tiene el doctor Auge, a ver, es evidente de que hubo una operación ahí, en donde estaba un supuesto señor Alan Ruiz, que estaba comandando un grupo de espías, y que Lázaro Báez fue víctima de este grupo que estaba operando, es claro, y que obviamente había una línea política que daba orden a esto. Es muy claro el tema. Pero a ver, al señor Báez vino la doctora Claudia Balvin a ofrecerle que se arrepintiera si imputaba y hablaba de la expresidenta. A cambio de eso le iba a ofrecer mantener parte de sus empresas y le prometían que no iban a detener a sus hijos. Lázaro nunca accedió a semejante atrocidad y respuesta de eso fue la detención de Martín. Le dijo, mirá, si vos no accedes a esto, vamos a destruirte todas tus empresas y vamos a meter preso a tus hijos. Yo fui personalmente a esa reunión porque la doctora Balvin, junto con algunos miembros de ERAFI, que nosotros hicimos la denuncia y la verdad que no los quiero nombrar por un tema de seguridad porque yo también tuve una amenaza. Ah, mire usted. Entonces, sí, yo a mí... Usted fue amenazada, doctora. Y a mí me chocaron con mi vehículo, casi me mataron. Nunca aparecieron en las cámaras, nunca aparecieron los vehículos. Después que nosotros salimos a denunciar esta situación irregular, no es poca cosa. No, la verdad que no. Entonces, ellos le dijeron, vos no te arrepentís, vos no hablás, vos no declarás en contra de Cristina, vamos a hacerte, vamos a destruirte todas tus empresas y vamos a meter preso a tus hijos. Doctora... Martín, con Martín fui a esa reunión y posteriormente detienen a Martín. Claro, la frutilla del postre es Martín Báez, por lo que usted me está informando. Por supuesto. Veo que es evidente que van por la cabeza de él, ¿no? Es claro el tema. Doctora... Pero yo, todo lo que le estoy contando, está aprobado. O sea, están los mensajes, está el guionamiento de Fariña. La doctora Guijo estableció el relato de los mails donde Guijo le mandaba a Fariña cómo tenía que hablar y establecer de la obra pública. La doctora Robles estableció cómo fue la reunión con Garabano. O sea, más claro, pero evidentemente, como le dije acá, no hay decisiones judiciales, son todas decisiones políticas. Y lamentablemente, el top 4 fue nombrado por la mesa judicial. Explíqueme, ¿por qué el doctor Maíquez tenía documentación de Australagro? De Australagro. ¿Por qué? En su despacho. Tal cual. Cuando... Esas cosas pasan en la causa de Valles. Son impredecibles. Doc, le quiero dar la última pregunta. Explíqueme en dos palabritas por qué Lázaro Báez es inocente y por qué, según la posición de la defensa, seguramente va a salir absuelto. Bueno, yo creo que lamentablemente no va a salir absuelto. Yo creo que él tiene una condena. Primero, él tiene una condena social. Esa condena social es muy difícil. Es muy difícil volver atrás cuando todos los medios hegemónicos permanentemente durante cuatro años se cansaron de decir que Lázaro era un ladrón. Que era un empresario corrupto. Eso lo sabemos. Yo creo que fue el empresario que más tapas tuvo de Clarín. Lo sabemos. La verdad que... Lamentablemente. Bueno. Lamentablemente. Bueno, doctora. Y esto es una... Doctora, discúlpeme pero se nos va el programa. El tema es este. No, por supuesto. La verdad que... Gracias por la ilustración que nos dio. Gracias por permitirme hablar de este tema que es muy difícil. Pero bueno, mi cliente es inocente. Él se dedicaba a la obra pública. Si cometió algún delito será de evasión como todos los empresarios llevaban dinero al exterior pero una sanción económica. Acá no se trata de lavar dinero, de tener... ocultos ni de cometer delitos y tampoco la aplicación de una ley penal retroactiva como solicitó el fiscal aplicable. Usted como abogado y que ejerce el derecho penal sabe que eso es imposible. Lo entiendo y comparto su posición. Doctora, la verdad que se me va el tiempo. Ha sido un gusto haber hablado y le agradezco sus palabras y su clarificación de lo que es el caso de Lázaro Guay. Buenas noches, doctora. No, gracias a ustedes por permitirme aclarar ciertas cosas que hoy en día no nos dejan hablar y explicar estas cuestiones que es fundamental para nosotros. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno, esto es un caso muy resonante, ¿no? Un caso, la verdad que un caso que va a dar mucho que hablar. Dijo algo muy cierto la doctora. Ya dijo no va a salir absuelto. No sé si lo escucharon. Ya para que la defensora diga que no va a salir absuelto esto es un título de mañana. Si ya la defensora dijo esto es porque ya sabe que va a venir una sentencia condenatoria para Lázaro Antonio Báez. Claramente No sé si lo escucharon.